Vamos a platicar con la doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Estudios Avanzados. Doctora, muchas gracias y buen día. Hola, ¿qué tal, doctor Mario? Buen día. Bueno, un artículo de la semana pasada destaca que hay un rezago en lectura en hasta 40% entre los alumnos de primaria y de matemáticas del 65%. En secundaria, los mayores problemas fueron para tercer grado con 70% y se atribuye a deficiencias en la falta de diversidad de materias, métodos docentes y a la pandemia. Le pregunto, ¿esto es antes de los nuevos, entre comillas, libros de texto? Sí, claro, esto es un análisis, es un informe diagnóstico que hace Mejor Edu, que es la institución que sustituye al INE, como recordará el auditorio, se volvió este organismo, y entonces ahora se sustituye por el Mejor Edu, que ya tiene una relación más directa con la CEP. El problema de este diagnóstico, entre otras cosas, es que sale muy tarde, Oscar Mario, y quisiéramos saber también por qué. ¿Por qué se tardaron tanto en publicar estos resultados de este estudio que realizan en distintas escuelas de la CEP en el año 21-22? Y que, bueno, presenta unos resultados sobre tres ámbitos distintos, que son español, matemáticas y civismo. Entonces, los resultados sí son preocupantes, básicamente demuestran lo que ya sabíamos, que el impacto que tuvo la pandemia en los aprendizajes de los niños y las niñas y los adolescentes fue brutal, refleja que no hubo un seguimiento, que no hubo un seguimiento, que no hubo un trabajo coordinado, que se dejó mucho al abandono a los niños y a las niñas y a los adolescentes en las escuelas, para que trabajaran con cada docente, ¿no? Y hubo, desde luego, algunos que trabajaron de manera muy comprometida, pero no necesariamente todos. Entonces, lo que nos dicen estos resultados es que, en efecto, hay problemas en distintos ámbitos, ¿no? Quizás solo en segundo de primaria, por ejemplo, hay unos resultados más aceptables en lectura, pero, en general, los niños de cuarto y quinto de primaria, pues, presentan muchas deficiencias para lo que se supone deberían de saber en esos grados. Y si así nos vamos por cada materia, pues, también en matemáticas vemos especialmente muchos problemas relacionados con ámbitos que se valoraron, no se puede evaluar todo. Entonces, en el caso de las matemáticas, pues, se tomaron solamente tres elementos para evaluar, que fue número, álgebra y variación, forma, espacio y medida y análisis de datos, ¿no? Y ahí los resultados, pues, son todavía un poco más dramáticos, porque los aciertos que tomaron en general, que pudieron resolver los niños, pues, solo en el caso del segundo y tercero es del cincuenta y siete por ciento, en tercero del cincuenta y dos, y de ahí ya nos vamos para abajo, ¿no? Entonces, me parece que también lo más destacado, Oscar Mario, es que, y recordemos, y sí lo quiero enfatizar, es un organismo muy ligado ahora a la CEP, pero entonces creemos que también matizan la manera como presentan esto, es que lo que sugieren es mejorar en los aprendizajes en distintos rubros, de hecho hay otros materiales adicionales que publican, pero todo lo que sugieren es lo que precisamente no vemos que va a ser el nuevo plan de estudios y los nuevos libros de texto, eso debería de ser un motivo de mucha preocupación, porque las recomendaciones apuntan hacia allá y no vemos que, por ejemplo, se refuercen las cosas y los temas en las matemáticas que ahora se van a enseñar, y creo que en ese sentido deberíamos de estar preocupados. Sí, porque si, como bien dice usted, antes de estos nuevos, nuevos entre comillas, que no tiene nada de nuevos, libros de texto, ya teníamos esta problemática o esta gran asignatura pendiente, pues ahora vamos a estar peor, ¿no? Sí, exacto, aquí como lo ponen es, les pongo el ejemplo de número, álgebra y variación, y el documento dice textualmente que existen aprendizajes que requieren ser fortalecidos, por ejemplo, es necesario robustecer en primaria aspectos sobre sucesiones geométricas, compuestas, problemas de sumas y restas, de números naturales con transformación, o que impliquen varias operaciones o problemas de multiplicación. Y esto no lo contienen los contenidos que conocimos ya en el programa de estudios oficial, y mucho menos lo contienen los libros de texto que ya son públicos también y con los que están trabajando los niños y las niñas hoy, ¿no? Quizás la única área donde algunas cosas que sugieren sí se van a trabajar porque hablan de que los niños conozcan más las fiestas y los problemas de la comunidad, bueno, ese es el énfasis del nuevo plan de estudios, pero que hay de dos áreas donde tenemos problemas, donde se detectan situaciones de atraso a partir de la pandemia y del cierre de las escuelas, como es el área de español y matemáticas, que ahora no se refuerzan y no se trabajan de la manera como está sugiriendo este documento, ¿no? Que sí tiene que ser analizado en las escuelas, revisado, y también desde la Secretaría de Educación a ver qué dicen de este documento. Pues sí, y es que a los niños en este país no se les inculca el hábito de la lectura, el gusto por la lectura, ¿no? Sí, exacto. Aquí el documento, entre otras cosas, identifica problemas de alta prioridad, donde se detectaron más situaciones críticas. Y ahí te puedo decir, por ejemplo, que la primaria, el 57.3% de la muestra con la que se trabajó, que también habría que revisar un poco la metodología del estudio, pero bueno, esos niños son los que hoy están en sexto, ¿no? Y en tercero de secundaria había un 35.6%, son los que pasaron a media superior. Entonces, creo que también tendremos que preguntarnos qué en concreto hizo la Secretaría, además de este documento tardío que ahora publica, porque se supone que estos resultados los tuvieron antes, pero realmente qué estrategias implementó para resolver estos problemas que detectaron, sobre todo los de manera más urgente. Bien, y bueno, pues, qué bueno que se haga este tipo de diagnóstico, pero lamentablemente no creo que sirva de mucho para pues cambiar la la estrategia o mejorar el nivel, doctora. Sí, eso es, como te digo, lo más preocupante cuando se dan señalamientos muy claros, ¿no?, donde se dice hay que fortalecer habilidades metalingüísticas en el caso del español o que se dice que se necesitan mejorar las habilidades de análisis y evaluación en las propias áreas del español, pues, creo que lo que estamos haciendo ahora va en sentido contrario y si ya presentamos un retraso que a partir de la pandemia que no fue solucionado ni atendido y ahora nos lanzamos con un nuevo modelo y unos nuevos libros que no están respondiendo a estos problemas específicos, ¿qué podemos esperar de resultados en los siguientes años? Bueno, regreso a platicar con la doctora Alma Maldonado sobre este estudio que se publica y en donde, lamentablemente, y no tiene que ver con los nuevos libros de texto, simplemente se hace énfasis en este rezago de lectura que hay entre los niños y niñas de México de hasta un 40% en los alumnos de primaria, matemáticas 65% y en secundaria los mayores problemas se detectan en el tercer grado con 70%, pero bueno, y repetimos, no tiene que ver con la introducción y publicación de los nuevos que no tienen nada de nuevo, libros de texto, sino pues en esta, ¿qué sería? gran asignatura pendiente, doctora, que ninguna administración ha querido o ha podido resolver empezando porque no se le inculca a nuestros hijos y a nuestras hijas desde muy temprana edad el hábito y gusto por la lectura realmente no les atrae, ellos están y fíjese, se podría, es un comentario que llegaba del auditorio, dicen, podrían aprovechar la alta tecnología y que los niños y niñas del mundo y mexicanos están pegados desde muy chiquitos a su famosa tablet, pues para poder hacer algo que empatara con esta gran asignatura y que desgraciadamente pues esto deriva en que sigan exactamente igual, ¿no? Sí, claro, yo creo que hay muchas estrategias que se pueden implementar para acercar a las niñas y a los niños a la lectura, sin duda el papel de los padres y las madres es fundamental en eso, ¿no? Y también cómo encontrar las mejores lecturas, una aproximación más directa, lo único que difiero Oscar Mario es que no tiene nada que ver con los libros, o sea, yo creo que tiene que ver todo porque lo que refleja el diagnóstico es que se tienen que hacer ciertas cosas y reforzar ciertos aprendizajes y los nuevos libros y el nuevo programa van en sentido opuesto, nada más recordemos el tema de ahora el tipo de lecturas que se incluyen donde salen muchos clásicos, algunas personas dirán, está bien que salgan los clásicos porque son aburridos, no necesariamente las adaptaciones de los clásicos que incluyen los libros de texto, la verdad es que habían sido muy cuidadas y muy revisadas y por los libros de texto de lecturas habían pasado numerosos especialistas en literatura muy importantes, ¿no? Yo recientemente acabo de ver un libro de texto donde participó Salvador Novo revisando cómo llegaban esos clásicos a los libros de texto de los niños y las niñas, entonces creo que el problema aquí es doble, es qué pasó con la pandemia, qué efectos tuvo, avisarnos, solamente confirmarnos esto a través del diagnóstico, cosas que ya sabíamos, pero bueno, está bien tener un estudio más a nivel nacional, pero ahora con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Y lamentablemente se lo depositan mucho a las escuelas o a los maestros y pues a ver cómo lo resuelven, a ver cómo fortalecen esas áreas que ya se detectaron, ¿no? En el caso de español, fluidez lectora, localizar y extraer información o integrar información y generar inferencias son algunos de los temas que analizaron y ahora cómo van a trabajar estas áreas que en algunos grados salieron peor que en otros y que esto no va a ayudar para continuar la trayectoria escolar más exitosa en los siguientes años de los niños y las niñas. Dios. Oiga, este, mire, interesante esto, dice, el contenido de los programas a los que tienen acceso nuestros hijos desde los cuatro años, es que yo creo que sí es, desde los cuatro años, sus iPads, ¿no? dicen, son juegos inútiles, vacíos y a veces hasta violentos, dice, pero también jóvenes llamados influencers que, bueno, yo creo que usted los ha visto, los hemos visto, quienes tenemos hijos, hablan de puras estupideces, ¿eh? Sí, yo creo que ahí, ahí falta mucho cómo trabajar estos temas del acceso a las pantallas, de regular el tipo de información que reciben, algunos colegas míos también dirían, bueno, es innegable que si se lee y haya, hay ejercicios y experiencias de la estructura en todo esto también, yo creo que eso, eso está bien, pero el tema es cómo acercar que este tipo de contenido sea en beneficio de la educación de los niños y las niñas y no en perjuicio, ¿no? Y creo que si esa es una labor muy difícil, creo que se debe de hacer en las casas, creo que también el que los madres y las madres y los padres trabajen los lleva mucho a que tienen que usar, ¿no? Estos estos dispositivos pues para distraer a los niños, para que ellos puedan hacer sus actividades, entonces se combina un poco todo esto, ¿no? La falta de atención, de tiempo, también la facilidad, ¿no? Que representa pues dar solamente un dispositivo y ya olvidarse de tener que atender a los niños y a las niñas y creo que todo esto se combina con también el tipo de contenido que existe hoy en día en la red y que eso aleja a los niños y a los niños de los ritos, eso también es innegable sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? Donde se tiene mayor acceso a esto y ahí la escuela tiene un gran reto de cómo lograr que sí podamos atraer a los niños y a las niñas a los libros y a otro tipo de materiales que no sean estas cosas tan inmediatas y tan atractivas visualmente muchas veces. Sí, oiga, bueno, siguen los comentarios, dice, la mayoría de las opciones en las plataformas digitales son un asco. Bueno, me imagino que están hablando, hablaban de niños desde los cuatro años de edad que ya tienen su iPad, ¿no? ¿Cómo se llama iPad? Su tableta, ¿no? Su tableta y pues hay jóvenes, ¿no? Y otros no tan jóvenes que realmente pues hablan de cómo se despiertan, qué van a comer, qué les gusta, qué no les gusta, luego se pueden pasar media hora con un carrito que aplasta gelatinas, que aplasta... No, ahí el problema, Oscar Mario, también es el efecto socioemocional de este tipo de contenido, porque lo que pasa es que como tratan de que sea muy atractivo, ¿no? La vida que proyectan de los otros jóvenes que son los que producen este contenido parece muy atractiva, ¿no? Parece muy emocionante, parece muy perfecta. Entonces, cuando los jóvenes ven este contenido, pues también se plantean y dicen, no, es que mi vida pues es muy aburrida, ¿no? Mi vida no es perfecta, yo no tengo tantos amigos, yo no hago tantas cosas, y eso sí genera un efecto socioemocional, especialmente en los jóvenes, ¿no? Eso, por un lado, la exposición en la que están, ¿no? Porque sí, todo el tiempo hay que proyectar que uno está bien, que uno está muy contento, que uno tiene muchas cosas, que uno puede hacer muchas cosas, ¿no? La validez de la experiencia. Entonces, creo que todo eso también ha generado otros efectos que tendremos que estar estudiando. E insisto, el mayor reto aquí es en la escuela, para la escuela y para los maestros. O sea, ¿cómo generas la atención de estos jóvenes que todo el día están expuestos a eso y yo tengo que hacer una clase de matemáticas o de química para estos jóvenes de segundo o secundaria? ¿Cómo me van a poner atención cuando vienen de todos estos estímulos visuales, ¿no? Creo que eso también es parte del gran problema que están generando estas redes, entre otras cosas. Bueno, y dicen, tiento la razón del auditorio, tenemos uno o dos minutitos, la falta de reglamentación y regulación del contenido de todas estas plataformas. Bueno, pues es otro otro problema y otro dilema que no se resuelve precisamente por estas plataformas que deberían de poner más atención en sus contenidos, ¿no? Sí, hay un debate mundial, ¿no? Así es, sí. En Estados Unidos se prohibió el acceso en un estado, no recuerdo cuál, creo que era en Nebraska, a TikTok para menores de edad, precisamente por los efectos que pueden generar estas plataformas para los niños y niñas y que si no podían comprobar que eran mayores de edad, pues no pueden acceder ni siquiera al contenido, no solo tener una cuenta, ¿no? En general muchas de estas plataformas sí tendrían que tener la supervisión de los adultos para su acceso y ver qué están viendo y etcétera. Y creo que esa parte es muy importante que sí se revise y se tiene que empezar en la casa, ese es el otro gran problema, ¿no? Insisto, con los problemas de la vida actual pues es difícil que la gente puede estar al tanto de todo esto, pero sería lo ideal, ¿no? Que los adultos tuvieran una supervisión directa, que se controlara el tiempo y buscar, insisto, como incorporar libros, ¿no? Regresar al libro como parte de las actividades de las niñas y los niños en la casa. Y de los adultos.